Yo no sé qué hacer Esa situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daño sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Ya si yo vivo mi vida, herida Ya si yo vivo soñando, soñando Después estarás a mi lado, por siempre conmigo Ya si yo vivo mi vida, herida Ya si yo vivo soñando, soñando Después estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto teme Y en tu corazón, Francesca Romero No te vayas sin sentir No te vayas sin sentir Pero qué sentimiento, Cristian Rodríguez Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Que tú becas, a mi lado, por siempre conmigo Con otro querer Y así yo vivo yo Según dime Gracias por ver el video.